Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cueca de la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en la Radio de EVE. Buen día Horacio. Buen día Marce. Buen día Ricardo Aronskin. ¿Quién es Pirro, Horacio Berrigi? ¿Pirro? Bueno, ha sido muy mencionado en estos días. Yo tenía preparado el GIF con Pirro, y cuando escuché a Cristina diciendo que era una victoria a los Pirro, estuve a punto de cambiarlo, pero tenía al diseñador fuera del país, era muy complicado hacerlo, y después lo escuché a Pichetto, que también dijo que era una victoria a los Pirro. Pirro es un rey griego de hace veinticuatro siglos, que libró una batalla muy cruenta contra los romanos, en la cual venció en esa batalla, pero sufrió tantas pérdidas en la batalla, que dijo, una más así, estamos liquidados. Entonces, desde entonces, se refieren a una victoria a lo Pirro, cuando ocurre lo que ocurrió, lo que le ocurrió a los hermanos Milley, con las dos decisiones del Congreso. Es decir, por un lado, sus victorias resonantes, y por otro lado, sus derrotas categóricas. Las victorias fueron, en la Cámara de Diputados consiguió alcanzar el tercio de los votos presentes, para confirmar su veto total a la ley jubilatoria. Es decir, él había dicho, vamos a vetar, y la oposición había planteado, y nosotros te vamos a insistir con los dos tercios, y el gobierno se movió muy activamente, y logró que no se reunieran los dos tercios, con lo cual, el veto quedó firme. Y la otra victoria resonante ha sido, en Washington, el Fondo Monetario Internacional, corrió de las negociaciones con la Argentina, al responsable de Subamérica, el ex ministro chileno de Economía, Rodrigo Valdés, a quien el presidente Millet había acusado de actuar con mala intención, porque no quiere que a la Argentina le vaya bien. Y, incluso, Cristina, en su alocución en la Universidad del Oeste, celebró este éxito de Millet, y dijo, las cosas hay que decirlas como son, eso es un éxito, eso, y ojalá lo hubiéramos logrado nosotros. Y ahí, dijo, ojalá otros hubieran insistido para lograrlo. Ahí se discute si ese mensaje es para Sergio Massa, para Alberto Fernández, o para Mr. Magú. Pero, en definitiva, ella dijo, bueno, Millet lo logró, y está bien. E inmediatamente planteó, bueno, que insistan sobre eso para conseguir también que se eliminen las sobretasas que el Fondo Monetario cobra a los países, que ese fue un planteo que hicieron Cristina y Máximo Kirchner, y que ese sí es Guzmán el que no llevó el planteo a la mesa del Fondo Monetario, porque él dijo, no, eso es inverosímil, es imposible, nunca lo van a conceder, y directamente no lo planteó. Ahora, estas son las victorias que consiguió el gobierno, que consiguió el presidente Pirro. Pero, en el Senado, hubo un entendimiento entre radicales y peronistas que superó con amplitud los dos tercios en favor de la ley de financiamiento de las universidades públicas. Ahí también Millet dijo que lo va a vetar, pero, en este caso, de ninguna manera es claro de que Millet vaya a conseguir el tercio de bloqueo para mantener la vigencia del veto. Y una coalición aún más amplia derogó el decreto de necesidad y urgencia que otorgó 100 millones de dólares al cambio oficial a la nueva CIDE con el pretexto de combatir al terrorismo. Bueno, el gobierno, digamos, tendió un secreto absoluto sobre la adquisición de la parafernalia de seguridad e inteligencia que trafican Israel y su gestor local, Mario Montoto, que es uno de los casos más extraños que pueda haber. Montoto fue uno de los organizadores del entrenamiento de guerrilleros argentinos por las organizaciones revolucionarias palestinas y ahora se ha convertido en el agente más activo de Israel y de Estados Unidos y en el tráfico de parafernalia bélica e inteligencia. Es un caso... Yo le preguntaba a mucha gente qué piensan al respecto. ¿Este tipo en aquella época, hace 40 años era un infiltrado o ahora se dio vuelta? Y... no encuentro respuestas categóricas al respecto. No encuentro respuestas... Él y, digamos, su colaborador en eso en ese momento era Patricia Bullrich. Claro. También. Claro. Patricia Bullrich que, digamos, miente con la misma frecura sobre hechos del pasado que del presente. Es decir, ya vamos a ver, digamos, el episodio del gaseo de la nena de 10 años donde ella ve las imágenes donde se ve claramente que hay un policía o un informado que le está tirando el gas en la cara a la nena y dice no, no es cierto. Y está ahí a la vista la imagen y ella dice no, no es cierto. Del mismo modo, dice yo nunca fui montonera con la misma frecura. Por eso yo aclaraba esta semana en Twitter digo que yo hace mucho que le digo este pato bullshit estoy aclarando que bullshit en general la gente tiende a pensar en bosta, literalmente porque quiere decir eso bosta de todo lo que pero bullshit también quiere decir mentira, ¿no? Cuando vos decís algo en inglés y alguien te dice bullshit te está diciendo estás mintiendo, ¿no? Estás mintiendo, así es, así es. Ahora ese secreto que han establecido no se justifica por el estallido muy sospechoso de un petardo en la sociedad rural un petardo que no tenía aptitud para otra cosa que dar un susto digo, está la filmación del momento en que estalla el petardo bueno, la chica que está ahí al lado sale corriendo asustada nada, no pasó nada no, no... El tipo que está a un metro que se queda a un metro, ¿no? Sí, no por eso y hubo un anuncio triunfal del gobierno sobre la identificación y el arresto del terrorista porque el gobierno inmediatamente dijo que era un hecho terrorista terrorista vegano bueno, sí eso es de patio burles ella dijo que era un terrorista vegano sí, es una categoría muy graciosa el terrorista vegano bueno, tiene tiene muchas se tira con papas zanahorias trabucos qué barba bueno, pero el juez federal Daniel Rafeca lo dejó en libertad porque comprobó que no era cierto no tenía nada que ver no era no era el tipo demostró que estaba a esa hora en otro lado y lo demostró sin lugar a dudas con testigos con con su con su nombre en una lista de asistencia a una actividad digo, estaba en otro lado bueno eh Milley designó como embajador en Israel a un rabino Axel Wanisch que en realidad parece más un representante de Israel ante la Argentina que a la inversa por sus posiciones y ya atiende sus asuntos en Jerusalén pese a que la embajada sigue ubicada en Tel Aviv porque Milley dijo que la van a trasladar pero no la trasladó todavía porque no es un trámite simple trasladar una embajada y hasta ahora no lo hizo pero Wanisch ya atiende en Jerusalén como si lo hubieran hecho aparte creo que hay que cambiar una ley para trasladar la embajada no es así nomás bueno ese tipo de provocaciones son el origen del peligro a la seguridad que corre la Argentina y si las autoridades argentinas tienen el insulto fácil contra Brasil contra China contra Irán aparte de contra todas las fuerzas cuestionadoras internas y al mismo tiempo las fuerzas armadas de Brasil están participando en el Amazonas en Goyaz en un ejercicio conjunto que se llama Formosa con munición real pero lo novedoso es que es un ejercicio conjunto de Brasil con Estados Unidos y China un ejercicio conjunto es decir meta Argentina está peleándose con sus principales socios comerciales y peleándose a los insultos Brasil está haciendo una política de Estado bueno para despejar los obstáculos al veto el veto ese le ahorró al fisco 17 mil pesos mensuales por dos de cada tres jubilados que persiguen la retribución mínima lo explico mejor los jubilados de la mínima son dos tercios del total bueno por cada jubilado de la mínima iba a cobrar 17 mil pesos de aumento si no se vetaba la ley entonces son 17 mil pesos mensuales por dos de cada tres jubilados que perciben la mínima mi ley se reunió con un grupo de diputados radicales que habían votado recordemos porque las cosas ocurren a tal velocidad que uno se se pierde este proyecto de ley de movilidad jubilatoria es un proyecto radical no es un proyecto del maldito kirchnerismo es un proyecto del radicalismo y los diputados se reunieron con mi ley lo habían votado ese proyecto y defendido y lo habían defendido cuando mi ley se reunió con ellos y fue muy persuasivo porque cinco radicales respaldaron el veto bueno también siguieron esa borocoteada otros tres tucumanos que responden al gobernador jaldo los tres de innovación federal que responden a los gobernadores de salta reonero y misiones de modo que mi ley en un pase de magia transformó 87 ratas en 87 héroes los llamaba ratas cuando votaban el aumento a los jubilados y los llama héroes cuando las boletea y ahora están analizando la posibilidad de invitarlos a comer un asado en en RPO que invitan a las ratas a comer que bueno RPO es la sede de los plenarios de la casta desde el gobierno de Alfonsín hasta el que presidió el doctor Fernández siempre digamos que el gobierno de turno ha tenido que que persuadir a algún dirigente político de que apoye determinada medida se reunieron a comer en la residencia presidencial de Olivos fue famosa la foto de Menem con Alfonsín cuando cocinaron la constitución la reforma del 94 ellos caminando por la quinta de Olivos ellos dos Menem y Alfonsín me parece que no fue ahí me parece que esa caminata fue en el momento del anticipo de la transferencia del poder me parece que fue cuando Alfonsín renunció para que Menem asumiera antes porque la negociación de la reforma constitucional no fue en Olivos fue en Olivos pero no fue en la residencia sino en la casa del ministro Caputo que no tiene nada que ver con el actual ministro Caputo por ahí es cierto que hubo una cocina previa muy amplia pero hay una foto donde Menem está de local en Olivos y Alfonsín caminando por uno de esos senderos pero quizás era la última parte de ese proceso bueno de todos modos esa esa ha sido la sede de la reunión de la casta durante toda la historia ahora ha habido una raíz de la borocoteada radical ha habido una catarata de memes y pedidos de expulsión del partido que es un partido muy flexible en el tránsito ida y vuelta de los herejes por ejemplo el caso de Julio Cleto Cobos en ambos casos hablando de Cobos los movimientos fueron consecuencia de una traición lo echaron cuando aceptó la candidatura a la vicepresidencia de Cristina y lo reasumieron cuando desempató en contra de Cristina por la resolución 125 sobre las retenciones móviles pero hay una coherencia en eso de echarlo cuando se acerca al kirchnerismo y recibirlo cuando lo jode el partido ahí es coherente sí sí bueno si los expulsan ahora también serían coherentes ahora Millet también consiguió que se generalizara la degradación de las relaciones políticas y siguiendo sus mismas palabras digo Millet ha impuesto un un léxico por ejemplo hay un aviso falso de la Cámara de Especialidades Medicinales KM que dice que desde ahora va a utilizar diputados radicales en vez de ratones para sus ensayos clínicos y explican las razones dice primero no hay posibilidad de que un investigador se encariñe con un diputado radical cosa que sí puede ocurrir con los roedores salen más baratos kilo por kilo y hay cosas que las ratas ni por dinero están dispuestas a hacer bueno este es un éxito de Millet que sus críticos usen ese ese lenguaje lo instaló Millet y eso y no es para celebrarlo no es para celebrarlo es es degradante es degradante por supuesto es degradante que los radicales hagan lo que hicieron digamos que voten una ley y después se adhieran al veto pero que este sea el lexicón de la política es es deprimente ahora bueno este desenlace también confirma el sinsentido de las especulaciones acerca de un eventual juicio político al presidente y que la ministra de seguridad Bullrich y los papagayos mediáticos que adulan a Millet viven atribuyéndole esa posibilidad al kirchnerismo es el kirchnerismo el que quiere el juicio político de mi ley cuando nadie afirmó con mayor precisión que Cristina que eso no es ni posible ni deseable lo ha dicho con todas las letras más claramente que nadie ahora lo que nadie puede calibrar con exactitud por ahora son las consecuencias políticas que tendrá el veto sobre los casi 6 millones de jubilados y pensionados heridos por la decisión del gobierno sobre los jubilados y sobre sus hijos y sobre sus nietos que deben ayudarlos a terminar cada mes y que es una población en la cual crece la población de desencantados esto está registrado en diversas encuestas gente que votó a mi ley y que ahora está muy enojada el gobierno también celebra otra cosa que es la languidez de la manifestación de rechazo gracias a ese protocolo institucional inconstitucional contra las protestas el grueso de los manifestantes no eran ni tantos ni tan pocos o ha habido versiones ha habido entusiastas que han dicho que fue una enorme multitud y ha habido depresivos que han dicho que no hubo nadie a mi me escribió uno de los organizadores no voy a decir quien es no importa pero uno de los organizadores muy deprimido muy deprimido y fue un fracaso total hubo muy poca gente bueno yo creo que ni tanto ni tan pocos digamos unas 15 mil personas puede ser que haya habido ahora esas personas se conformaban con poner pie sobre la plaza y dejaban que la interrupción del tránsito vehicular quedaba a cargo de las fuerzas de inseguridad los que cortaban la calle eran las tortugas no los manifestantes ya muy sobre el final cuando el destino de la votación era irreversible solo unos pocos jubilados se encararon de frente con las tortugas blindadas los uniformados usaron sus gases porque esa es su diversión preferida pero la verdad por lo que se ha visto y por lo que cuenta gente que que participó activamente a las tortugas les bastaba con empujar a los jubilados con sus escudos para que cayeran al suelo o retrocedieran como esta gente siempre se supera esta vez le tiraron gases en la cara a una nena de 10 años según lo que lo que dice la familia de la nena ellos no estaban en la manifestación sino que pasaban por ahí pero eso es accesorio ni os hayan estado o no hayan estado la forma en que las agredieron fue tremenda el gobierno bueno como dijimos ya lo negó y apareció un personaje poco conocido aquí pero muy conocido en Córdoba que es la ex ministra de seguridad de Córdoba Alejandra Monteoliva que es la vice ministra de Patio Bullrich si le importaron de Córdoba en Córdoba la echó el ex gobernador de la Sota después del episodio del lanzamiento de los gendarmes de hace 11 años de la Sota la echó y ahora Bullrich la la importó y la trajo aquí bueno esta mujer Alejandra Monteoliva hizo un par de entrevistas en las que dijo que habían cotejado distintos videos y que la conclusión era que no había policías en torno de la nena y que quien la agredió fue otro manifestante vestido con un traje naranja esto dijo Alejandra Monteoliva y repitió también Bullrich si repitió también Bullrich pero otras señales de noticias mostraron dos videos en los que no hay dudas que fue un jefe policial el agresor y muestra claramente que bajó el brazo para apuntarle al rostro de la nena que estaba en el suelo pese a los avisos sobre su presencia le avisaron hay una nena ahí Bullrich dijo no pero las tortugas no escuchan porque tienen el casco como esto no ven no escuchan solo distribuyen gases sin ver ni escuchar sin discriminación si bueno es muy interesante la descripción que hizo el matutino gráfico la nación sobre el episodio voy a leer unas líneas textuales del diario la nación uno de los uniformados de pie junto a la madre y la hija sentadas en el asfalto decide apuntar hacia abajo y a escasos centímetros lanza una descarga continua sobre las cabezas de las mujeres no solo eso mueve el aerosol de arriba a abajo varias veces con lo cual la descarga impregna rostros sienes y nucas de la madre y de la hija luego vuelve a apuntar hacia arriba el aerosol para dirigir el spray hacia los manifestantes los potentes lanzadores de gas pimienta que utiliza la policía están desaconsejados para ser disparados a corta distancia por el daño que pueden generar a diferencia de los sprays de defensa personal de tamaño mucho más pequeño y menos potentes ahí termina la cita esa es la descripción que hace la nación y no no ocurrió solo en el matustinográfico la nación también ocurrió en la señal de noticias por cable de la nación ahí hay un columnista siempre muy decidido en sus afirmaciones muy categórico muy peleador muy que se llama Eduardo Feinman que es sobrino del filósofo Pablo Feinman claro bueno este columnista Eduardo Feinman estalló de indignación y reveló que el video falso de la persona vestida de naranja había sido enviado al medio a las 18.15 por el jefe de la policía federal comisario Alejandro Roget y directamente pidió el despido del funcionario el despido de la viceministra Monteoliva y el despido de la propia ministra Bullrich y por si no fuera sucesivamente claro dijo hay que echarlos a las patadas bueno en una escena surrealista Bullrich siguió negando los hechos a la vista del video lo llamó por teléfono al aire en ese momento si fue al aire fue al aire fue al aire él puso el celular el teléfono celular ahí al lado de la cámara y se escuchaba y ahí digamos la disposición de Bullrich de proteger al delincuente era manifiesta y hubo una escena realmente surrealista Bullrich dice usted dice que le tiró gas a la nena ¿por qué lo haría? ¿es un mal policía? ¿es un mal papá? ¿lo estaba psicoanalizando? o sea estaba haciendo una defensa psicológica es un mal papá bueno Feynman había sido más claro Feynman de hecho es un hijo de puta digo este el mileísmo cunde todo el mundo se larga a decir cosas muy fuertes bueno Feynman estaba enojadísimo y decía ¿por qué estaba enojado? dice porque quisieron engañarme y a mí no me van a engañar y a mi equipo no lo van a engañar y a esta señal de noticias no la van a engañar era un una cosa personal trataron de engañarme es decir la indignación no era porque le tiraron gas en la cara a la nena sino porque lo engañaron a él casi parecía un periodista independiente casi parecía un periodista independiente porque en esa llamada a a Bullrich no la trató bien no fue durísimo fue muy duro estaba muy enojado y le exigía respuestas decía no me miente está la imagen quiere que se la pase así le dice quiere que se la pase no dijo nos toman por boludos pero bueno todo volvió rápidamente a su quicio por eso como como dice Ricardo parecía casi nadie fue despedido ni siquiera Ferdiman y las patadas solo se rezar para los manifestantes y apenas 24 horas después el indignado se disculpó al aire con Bullrich y recitó el credo del aporreo a los terroristas enemigos de la patria dijo yo estoy de acuerdo no hay que permitir hay que reprimir yo estoy totalmente de acuerdo le pido disculpas si la molesté con algo de lo que dije y ella por supuesto lo perdonó magnánimamente ¿por qué? porque había quedado restablecida la prelación de las jerarquías el zapato de Milley apunta a los fundillos de Feynman antes que a los blancos trousers de la ministra Pum Pum como la llama Rinconet digo es un episodio muy notable porque es notable como se sarpó Feynman y es muy notable el tirón de orejas que le dieron después y como se achicó después bueno volvamos a la ley jubilatoria el artículo más conocido de esa ley es el que compensaba con un incremento retroactivo del 8,1% la inflación del inicio del actual gobierno consecuencia de la devaluación dispuesta dispuesta al asumir y luego actualizaba los haberes según el IPC de cada mes el jefe de gabinete Guillermo Franco estaba negociando con la oposición que el veto fuera solo parcial que respetara ese empalme de la inflación perdida es decir que Milley no vetara ese artículo del 8,1% de aumento y en cambio se concentrara en los artículos 2,4 y 10 que son los que tenían mayor costo fiscal esos son los artículos que establecían que la mínima no fuera inferior a la canasta de supervivencia o de indigencia según la jerga que cada año además de compensar la inflación hubiera un aumento real por encima de la inflación si la economía crecía por encima de la inflación y la cancelación de las deudas con jubilados y con las cajas de más de la mitad de las provincias son creo que 13 provincias que tienen a las cuales el Estado Nacional les debe bueno la oficina de presupuesto del Congreso había calculado que la ley vetada hubiera implicado un incremento del gasto del 0,44% del producto interno pero mi ley hizo su propio cálculo mi ley es tiene una calculadora muy creativa si digo es imposible no reírse pero no está bien en realidad no habría que reírse porque son engaños terribles pero es muy difícil resistirse a reírse cuando uno escucha los disparates que dice son enormes dijo bueno por supuesto que era una ley demagógica e irresponsable que la habían votado los degenerados fiscales y que implicaría subir la deuda 24 puntos del PBI incrementándola en 370 mil millones de dólares extraordinario extraordinario es decir la oficina de presupuesto del congreso que es es un organismo apartidario que tiene digamos la tarea de asesorar con datos fidedignos a los representantes de todos los partidos a los que están a favor y a los que están en contra de tal o cual cosa calcula el 0,44% del producto en cambio mi ley dice que son 24% del producto de 0,44% a 24% impresionante y calcula 370 mil millones de dólares bueno ahí el que se tomó el trabajo de hacer el cálculo minucioso de desmantelar esta pretensión ridícula fue Jorge Fontevecchia que cuando Millet hablaba de degenerados fiscales le dijo que él es un degenerado matemático bueno con apoyo de este cálculo estrambótico el triángulo de hierro que Millet integra con la Sarina y con el asesor sin cartera Santiago Caputo anunció el veto total ahora de esa manera ofendió a Francos que era el que estaba negociando con la oposición y Francos también había considerado en diálogo con la oposición la posibilidad de retroceder con el decreto que penaliza a los periodistas curiosos y también en este caso el juvenile del equipo lo desmintió bueno lo que hizo Millet sobre todo es una demostración política de voluntad de poder cantó falta en vida y retruco con dos cuatros y una sota y acudiendo a los mecanismos clásicos de la casta que dice detestar Cristina hizo una síntesis muy directa en Mer lo dijo compró cinco radicales bueno este no es el único contratiempo generado por el veto golpeada por la decepción de sus cinco tránsfugas y sobre todo por el entusiasmo libertario del tucumano Mariano Campero el jueves el radicalismo volteó en el senado el decreto que más le importaba al gobierno que es el que concedía los cien millones de dólares del cambio oficial a la SIDE y lo hacía sin otra explicación que un par de generalidades sobre aparatología antiterrorista y además los radicales ratificaron la ley de financiamiento educativo ahora no fue el gobierno argentino sino el estadounidense el que informó que el gobierno de los hermanos Milley será uno de los que participarán con tropas aún no se sabe si militares o policías en una nueva misión en Haití esta vez encabezada por Kenia que va a ser tan frustrante como la de 1994 y 2004 tal vez parte de ese dinero va para ahí al mismo tiempo la Argentina insiste en su solicitud de ingreso como socio global de la OTAN la organización del tratado de Atlántico Norte que digamos si la Argentina ingresa esto aumentaría la vulnerabilidad y los riesgos para el país provenientes de un contexto global en el que no hay intereses argentinos relevantes peor todavía implicaría la asociación en la OTAN con los principales aliados de Gran Bretaña en el arrebato de la porción sur del territorio atlántico argentino si lo consigue si mi ley consigue su solicitud de ingreso como socio global de la OTAN esto no implicaría que los demás asociados acudirían en su defensa en caso de ataque cosa que solo ocurre con los miembros plenos que son Estados Unidos Canadá Turquía y la Unión Europea y entre tanto se ha intensificado el intercambio de misiones entre la Fuerza Armada de Estados Unidos y la Argentina estuvo aquí el Secretario de Marina de Estados Unidos y después el Jefe de Estomayor Conjunto Javier Isaac visitó la sede del Comando Sur siempre se emiten comunicados genéricos que elogian la cooperación y no exponen en qué consiste se elogia la cooperación pero no se explica en qué consiste por ejemplo la OTAN aportó 40 millones de dólares para que la Argentina adquiriera los viejos aviones daneses que ni le hacen cosquillas a Gran Bretaña en Atlántico Sur en vez de los indios o chinos que se ofrecían con amplio financiamiento solo 40 millones aportó la OTAN nada bueno pero a cambio de eso la Argentina desistió de comprar los aviones que le preocupaban a Gran Bretaña porque estaban en condiciones de combatir contra las fuerzas británicas en las Malvinas en cambio los que compraron no están en condiciones no sirven para eso bueno además la Argentina está enviando helicópteros a Ucrania helicópteros a Ucrania estamos mandando lo cual la involucra de lleno en el principal frente de guerra de la actualidad en el que varias partes hablan de una tercera guerra mundial y de una guerra mundial nuclear y lo mismo pasa con el apoyo irrestricto de los hermanos Milei a Israel en su campaña genocida en Gaza de la cual tenemos varias notas en la edición de hoy del cohete bueno este diputado campero fue electo en la lista que llevó como candidata a la presidencia a Bullrich y ella se jactó ahora de haber operado para obtener esta muestra eficaz de transformismo si ella dice fui yo no no Franco es el que consiguió eso y al mismo tiempo dice pero déjenme en seguridad no me nombren a mí en la desfatura de gabinete bueno campero a los gritos acusó de desestabilizadores a quienes votaron como él hace tres meses y por supuesto el kirchnerismo siempre impaltable eso no eso no puede faltar ahora cada vez resulta más difícil convocar a ese espantajo esta vez no sirvió la cita que Milley junto con Bullrich y Franco mantuvo el miércoles con los jefes de los bloques amistosos entre ellos el radical esta vez el kirchnerismo junto con los radicales kirchnerismo más los radicales cuyo presidente todavía es Martín Lustó impusieron el tratamiento en el Senado de los dos temas que el gobierno quería evitar además de la boleta única para las próximas elecciones esa nueva boleta le interesa al gobierno pero no es seguro que sea aprobada en revisión en diputados a tiempo para que se apliquen los próximos comicios en cambio la ley universitaria y el decreto de la inteligencia secreta fueron inapelables ustedes se acuerdan lo que fue la movilización de la comunidad universitaria absolutamente enorme y transversal y esto maniata al gobierno mi ley anunció que en ese caso también va a acudir al veto aunque esta vez la oficina del presupuesto del congreso apenas estima un 0,14% de incrementos en el producto pero si lo hace la masividad de la respuesta de los afectados le haría más difícil obtener el tercio de bloqueo los jubilados y las universidades son temas muy sensibles apuntan digamos a la clase media media a la clase media baja pero hay una diferencia entre los jubilados y los universitarios porque el veto a los jubilados es una estafa al pasado el gobierno está estafando a los que trabajaron en el pasado en cambio el ayuno de las universidades afecta el futuro son los pibes de hoy no son los viejos como nosotros son los pibes son nuestros hijos nuestros nietos que muestran digamos que se nubla el futuro para las generaciones actuales bueno yo asocié esto con con un pasaje del debate en Estados Unidos entre el expresidente Donald Trump y la actual vicepresidente candidata Kamala Harris Trump hizo todo tipo de chicanas ya más va a haber alguna y la vicepresidenta después de escucharlo con su mejor sonrisa y que tiene una buena sonrisa dijo basta de hablar del pasado basta de hablar del pasado hay una nueva generación que se asoma en la conducción de la cosa pública hablemos del futuro yo asocié esto con lo de los universitarios y lo de los jubilados tanto en Estados Unidos como en la Argentina hay encuestas de muy diverso origen que indican una caída en la aprobación que obtienen tanto la persona como la política de Trump y de Milley cosa que los rimbombantes autoelogios que ambos se dedican pueden retrasar pero no impedir en una de las entrevistas complacientes que concede Milley se proclamó por si no lo leíste o no lo escuchaste dijo que él era uno de los dos políticos más relevantes del planeta tierra dijo que era el máximo exponente y defensor de las ideas de la libertad en el mundo y que sus adversarios son ratas invisibles en comparación conmigo que me reúno con los empresarios más importantes del mundo ¿qué visión puede tener una rata respecto de un gigante? increíble increíble bueno también dijo que el juez Lijo es el único que conoce perfectamente cómo funciona el sistema judicial y que sería el primero que llega a la corte suprema con esa característica yo sé que nunca antes en la corte suprema hubo nadie que supiera cómo funciona el sistema judicial uno estaba creído que alguien debía ver la vida pero se ve que no bueno más insólita que esta defensa del candidato es la que practicaron no sé si Gustavo lo tenés ahí Lilia Lemoy y Fernando Cerimedo escuchan lo que lo que dicen del hijo que es el candidato de ellos el policía militante fuerte de la libertad avanza y yo quería consultarte por qué bancas la candidatura del hijo yo no banco al hijo porque una vez lo vi salvar un bebé de mi género me contaron que vas de candidato a diputado y quería saber por qué bancas al hijo yo banco al hijo porque rescató a mis tres gatos de un incendio en el último pendejo Fernando ¿por qué bancas al hijo? bueno esto nos habló el sencero de los Amazonas varias veces tengo entendido también que el caso citó de el sencero que es mucho que es muy bien ¿por qué bancas al hijo? porque el juez dijo me presentó a mi esposa Barbie ¿por qué el hijo sí? ¿qué hizo por vos hijo? bueno hoy el hijo gracias al cielo me prestó la planchita para hoy estar divina cuando estaba cagando me dejó el papel ¿por qué bancas al hijo? yo cuando era chiquito tenía un problema genético el hijo desarrolló la cura era el candidato de ellos bueno Trump hace lo mismo en Estados Unidos proclamó que él se había impuesto en el debate y dijo había dos encuestas que por supuesto no dijo cuáles eran en una el 88% decía que él había ganado el debate y en la otra era el 73% cuando la medición técnica que sí hizo CNN arrojó un resultado nítido 63 a 37% a favor de Kamala Harris que es exactamente al revés de lo que sucedió cuando Trump enfrentó a Biden bueno Trump en el debate se aferró a un par de afirmaciones tan insostenibles que terminó discutiendo no con Harris sino con los moderadores mientras Harris simplemente observaba y sonreía que lo que hacían era chequear la información digo básicamente eso decían miren estamos hablando con nuestro corresponsal en Springfield y ahí dicen que no hay ninguna noticia creíble en la cual los inmigrantes estén comiendo gatos y perros de hecho ella usó siete minutos menos que Trump en el debate porque lo dejaba hablar a él porque él se enterraba solo lo que decía Marcelo es por la afirmación de Trump Trump dice que los inmigrantes haitianos en Springfield Springfield que existe bueno Springfield Ohio existe pero da esta puta casualidad que además es la ciudad de los Simpsons claro oye Springfield y no piensa en Ohio piensa en no piensa en Bart Simpson ahí se funde realidad y ficción exactamente y dice que los inmigrantes haitianos se están comiendo los perros y los gatos de la gente que vive ahí y las mascotas agrega y la otra afirmación inverosímil es que la criminalidad está aumentando en Estados Unidos mientras disminuye en todos los países que envían allí a sus inmigrantes en los dos casos los moderadores le dijeron hemos chequeado esa información y no es así ni se están comiendo las mascotas ni hay un aumento de la criminalidad en Estados Unidos y los memes son muy graciosos tenemos uno aquí que es Trump escapando con un gato en brazos mientras lo persiguen los haitianos bueno un efecto notable del debate es que Trump rehusó repetirlo pues se había propuesto hacer un segundo debate y dijo que no ya está ya está bien ya es suficiente impresionante y un golpe duro que le propinó Harris fueron dos videos en que Milley y Esper ojo que no consideraron a Trump inapto para presidir el país estamos hablando de un Milley y de un Esper no un Expert para que no se confunda la gente el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Trump Mark Milley dijo que los militares no defienden a un individuo sino a la Constitución y el ministro de Defensa de Trump Mark Esper dijo que se había opuesto a la orden de Trump de retirar tropas de Alemania para llevarlas a Nueva York contra el movimiento Black Lives Matter fueron realmente golpes duros muy duros ¿qué dijo Trump? lo podré haber dicho Milley dijo los eché por incapaces una vez que se escuchó lo que dijeron Milley y Esper él dijo los eché por incapaces bueno la misma impavidez de Milley cuando dice que el valor de las jubilaciones vuela y que en dólares su poder adquisitivo creció esto no llega ni siquiera a ser un sofisma porque poder adquisitivo ¿qué es poder adquisitivo? es aquello que el ingreso permite comprar eso es poder adquisitivo medir en dólares el poder adquisitivo cuando los jubilados consumen en la verdulería de la esquina o en el super del otro cuadro es un disparate que solo tendría sentido si los precios no crecieran cada semana bueno hay una revista muy famosa que es The Economist que inventó un índice que se llama Big Mac que mide el poder adquisitivo del salario en todos los países por el precio de la hamburguesa porque los componentes de la Big Mac son los mismos en todos lados bueno este mes este mes la medición del Big Mac de acuerdo al índice The Economist la Argentina ocupa el cuarto lugar entre los países más caros en dólares primero Suiza la hamburguesa cuesta 8 dólares 17 segundo Noruega cuesta 7.14 tercer Uruguay 7.04 y cuatro Argentina 6.30 a dólar oficial más caro que Dinamarca que los Estados Unidos impresionante eso te muestra una distorsión que Suecia impresionante bueno hubo un vocero mediático de Milley que atribuyó a influencia del gobierno saliente de Joe Biden el desplazamiento del chileno Valdés con la intención de ayudar al gobierno libertario pese a la identificación de Milley con Trump eso no es imposible que sea así pero tampoco es muy probable en su diatría contra Valdés Milley sugirió que su mala voluntad se debe a su ideología de izquierda quien ahora va a quedar al frente de las negociaciones será el segundo de Valdés que Valdés sigue en su cargo lo que lo que no hará más es ocuparse de Argentina pero sigue en su cargo y le ratificaron la confianza el segundo de Valdés que es el venezolano Luis Cubedu que ya era funcionario del Fondo Monetario cuando Hugo Chávez llevó al gobierno en Caracas es decir un funcionario de carrera del fondo y lo va a asistir el representante en la Argentina que es el joven tailandés Ashvin Aujá ya era insólito suponerle a Valdés una tendencia a cualquier forma de socialismo por haber sido ministro de Michel Bachelet ahora no hay forma de dejar los pergaminos ortodoxos de Cubedu quien participó en el equipo que negoció con la Argentina durante el mandato interino al frente del poder ejecutivo del senador Eduardo Duhalde está casado con una Argentina tiene hijos argentinos y durante la gestión de Néstor Kirchner intervino en la negociación de la deuda en default y encabezó la misión del organismo cuando Alberto Fernández reemplazó a Mauricio Macri y Cristalina Georgieva a Cristín Lagarde por supuesto en esta materia es difícil hacer vaticinios tal vez como se jacta mi ley el desplazamiento de Valdés preanuncia una negociación exitosa del nuevo acuerdo que la Argentina debe alcanzar con el fondo pero como los problemas estructurales no se han modificado el riesgo crediticio del país sigue siendo sideral las reservas han desaparecido la inflación ha vuelto a trepar pese a la recesión y no ingresan los dólares necesarios de modo que el venezolano Cubedu podría ser tan o más exigente que Valdés pero ya sin la acusación de parcialidad que mi ley le colgó al cuello a Valdés puede ser una movida del fondo en respuesta a los insultos de mi ley para decir bueno te sacamos al presunto comunista te vamos a poner un técnico de carrera totalmente ortodoxo que te va a exigir lo mismo hay dos antecesores de Valdés de Valdés Subamérica del fondo monetario que adelantaron opinión uno es el argenmex Alejandro Werner que bajo Cristín Lagarde negoció el préstamo al gobierno de Macri y dijo la comunidad internacional no dijo el fondo monetario dijo la comunidad internacional cometería un error garrafal si no le extendiera a mi ley un nuevo cheque por 20.000 millones de dólares pero cuestionó la política fetiche de mi ley para Werner sería mejor ir más lentamente con la desinflación y en cambio acumular más reservas punto en el que parece coincidir con quién Cristina con Cristina Fernández de Kirchner en cambio el mendocino Claudio Lócer si vos fíjate los dos son de origen argentino si bien Werner se unió en México y Claudio Lócer es mendocino él ocupó el mismo cargo durante la crisis final de la convertibilidad y cuestionó el monto del préstamo que Werner le concedió a Macri y sobre sobre todo advirtió que las exigencias a mi ley serán las mismas que con Valdez porque el Fondo Monetario es una organización vertical que trabaja en equipo de modo que Cubedo y el Fondo no van a ser más blandos ni van a pedir cosas diferentes dijo Lócer insistirán por ejemplo dice en que no enviarán nuevos fondos si la Argentina no devalúa nuevamente el peso y se corrige la brecha cambiaria más tacaño que Werner en sus estimaciones Lócer opina que los hermanos Milley no pueden esperar más que 5 o 7 mil millones de dólares y con duras condiciones ahora esos son los técnicos los exfuncionarios ahora opine quien opine lo que es clarísimo es que la única meta del gobierno libertario es aumentar el endeudamiento del país se discute en que medida si 20 mil millones si 7 mil millones si 5 mil millones si le van a dar lo que le tenían que dar a Macri y Alberto Fernández dijo que no se lo dieran pero en cualquier caso de lo único que se habla es de aumentar la deuda que es exactamente lo contrario de lo que hicieron los Kirchner tanto en la reestructuración de la deuda privada como en el pago total de lo que reclamaba el fondo monetario y esos fueron los años de mayor crecimiento y mejor distribución desde la muerte de Perón los libertarios tienden a confesarse ante auditorios patronales se sienten en confianza y largan todo el vicejefe de gabinete José Rolandi la semana pasada dijo que ellos han conseguido reformas trascendentales pero que si las empresas no invierten y se quedan esperando a ver si mi ley es reelecto en el año 27 si el sector privado no da el segundo paso a invierte esto se cae y hasta ahora no han dado ese paso bueno para terminar tenemos un brevísimo repaso por las denuncias por violencia de género contra políticos y funcionarios judiciales la denuncia por violencia de género contra el camarista de casación Gustavo Hornos generó un sorprendente 8 a 1 en ese tribunal a favor de remitir el caso a la comisión de acusación y disciplina del consejo de la magistratura 8 a 1 votaron porque la conducta de Hornos sea investigada por el consejo de la magistratura tampoco le ha ido bien al expresidente Alberto Fernández porque tanto la esteticista de su esposa como el segundo médico que la atendió confirmaron que la vieron con el ojo en compota atribuido un golpe involuntario del doctor Fernández y el juez Luis Alberto Schlegel confirmó a la fiscal Mónica Cuñarro al frente de la investigación de la que intentaba apartarla la escort Melody Jacqueline Rakauskas denunciante del alcalde matancero Fernando Espinosa esto más allá del caso en sí tiene una importancia política porque Hornos es uno de los jueces que deben decidir sobre la apelación del fiscal Diego Luciani quien pidió el doble de la pena contra Cristina en la causa de vialidad y para terminar vamos a escuchar un cuestionamiento a este proceso contra Cristina en la voz bueno primero escucharlo después te digo quién es que lo dice ¿me escuchan? no no se escucha aquí no escuchamos ¿va otra vez? a ver una de la causa de la causa vialidad porque falta otra parte de la historia se causó impacto y trascendió muchísimo la acusación fiscal pero después vinieron las defensas hoy están con las defensas y las defensas han sido muy buenas y no han tenido trascendencia yo noche comí con varios jueces y abogados y destacaban las magníficas defensas que están haciendo y yo me quedé perplejo y empezamos a ahondar y hay dos temas que no se traen muy a la vista uno ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? y el concepto general es no dos ¿hay asociación ilícita en este marco se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados y el concepto general es no jueces abogados algunos más políticos que otros pero nueve que están siguiendo el juicio a diario y la opinión general es lo que yo siempre dudé asociación ilícita planes indeterminados todos de acuerdo y entonces me parece que hay mucho camino todavía por recorrer faltan todavía dos defensas después vienen las réplicas después vienen las contrarréplicas de las defensas yo leía ya sale el fallo no falta un montón la gente lo da por condenada y yo creo que jurídicamente jurídicamente está discutido mariano me sorprende a ver realmente me sorprende lo que decís me he de lado porque yo no sabía ni lo que ibas a decir yo trato de ser objetivo y justo en esa escena entre vos con tu con tu con tu expertis de de abogado y de de estar metido en el mundo jurídico hace muchos años vos decís que va a costar comprobar va a costar comprobar intervención directa y asociación ilícita y un dolo y un acuerdo común la gente cree y la da por condenada yo te digo vamos a lo jurídico que es lo que interesa algunas defensas como la de Beraldi superaron ampliamente la acusación fiscal y yo quedé impactado bueno el que dice me quedé helado porque no sabía lo que ibas a decir es Alejandro Fantino un personaje tan gracioso como Milley y el que dice que no hay ninguna prueba contra Cristina es Mariano Cuño Oliva Varona actual ministro de justicia de Milley así estamos